Hola, hola amigos y amigas de Siga Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de 5 curiosidades sobre nuestro proceso de memoria. Número 1. La depresión puede afectar a nuestra capacidad para recordar cosas. Como si ya de por sí las personas que tienen depresión no tuvieran suficiente de qué preocuparse, nuevos hallazgos en investigaciones publicados en la revista Neurology han encontrado que esta condición de depresión está asociada con el deterioro de la salud en general de nuestro cerebro. En este estudio hubo 1.111 participantes y se mostró que aquellas personas que tenían síntomas relacionados con la depresión tenían peor memoria episodica, así como un volumen un poco menor de materia gris. En gran medida esto es relacionado con los bajos niveles de serotonina. Número 2. Pasar por el umbral de una puerta puede hacer que el cerebro olvide. Entrar o salir de una habitación a través del marco de la puerta eso coloca como un límite para los eventos y la mente separa estos eventos. Por eso en ocasiones cuando entramos a una habitación nos quedamos como pensando, oye, ¿yo qué venía a buscar? El psicólogo Gabriel Radvansky publicó un estudio donde mostraban la diferencia entre sujetos que se movilizaban al interior de una misma habitación y otros que cruzaban el umbral de marcos de puerta en diferentes habitaciones. Y se descubrió que las personas tenían entre 2 y 3 veces más probabilidades de olvidar lo que se suponía debían hacer después de atravesar por el marco de una puerta. 3. Truco de memoria. Trata de cerrar los ojos. Puede que te veas un poco extraño y hasta ridículo cerrando los ojos para tratar de recordar algo pero tu memoria te lo va a agradecer. En un estudio de psicología legal y criminal se encontró que cuando las personas cierran los ojos podían responder correctamente hasta en un 23% más y mejor las preguntas que se les hacían sobre una película que acababan de ver demostrando así que si cerramos los ojos podemos tener acceso a cosas que normalmente con los ojos abiertos nos pudiera tomar mayor dificultad de recordar. 4. Una buena higiene de sueño te ayuda a recordar. No es sorpresa saber que nuestro cerebro funciona mejor cuando tenemos una buena noche de sueño. Se hizo un estudio midiendo la memoria de los sujetos experimentales donde se les pedía hacer movimientos repetitivos con los dedos de una mano como si estuviesen tocando notas en un piano. Y se demostró que aquellas personas que tenían un buen descanso de más de 12 horas tenían la tendencia a recordar más fácilmente el movimiento repetitivo de los dedos la secuencia que habían aprendido recientemente. Y por último 5. Hay una edad pico para el reconocimiento facial. Hola hola tú ¿cómo estás? Es mejor que te acostumbres a decir eso cuando vayas a saludar porque nuestra capacidad de emparejar rostros con nombre solamente va a empeorar después de los 30 años según un estudio del Dartmouth College y la Universidad de Harvard. Aparentemente nuestra capacidad para identificar, emparejar rostros con nombres llega a un punto máximo entre los 30 y 34 años. Después de eso decae lentamente hasta que solamente podemos reconocer aproximadamente el 75% de las personas después de los 70 años. Estas fueron 5 curiosidades sobre nuestra memoria. Si te gustó este video no olvides suscribirte y recuerda darle click a la campanita para activar nuestras notificaciones y que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por ayudarnos a crecer. Y recuerda que los días miércoles son días de psique académicos así que deja tu comentario en cualquiera de los videos y nosotros subiremos el video del tema que a ti te interese. Esto ha sido todo por esta entrega en Psique Académica. Tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Chao, chao.